¡Muy buenas y bienvenidos a Aviso Atómico! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? ¡Perfecto! Hoy es un día muy especial porque hace justo 30 años que estrenaron en España la película Cazafantasmas. Hay dos películas, está la primera y la segunda. En la segunda todo empieza en un juicio, ¿vale? La primera es la famosa ciudad de Nueva York, donde los ectoplasmas invaden toda la ciudad, cogen un bebé, lo intentan transformar también en demonio y todo el rollo. Es una película súper, súper, súper recomendable, súper ochentera, ¿vale? Con la que yo me he querido, bueno, junto a muchísimas personas de mi generación, familia incluso. Y bueno, agradecerle también la infancia que me ha creado, la forma de ver el cine, porque forma parte de esa generación de películas, no sé si a lo mejor por la época, pero donde la tecnología digital no era, lógicamente porque no existía tal, no era tan primario como la historia, me explico. A día de hoy, muchas películas vas a verlas por el digital, por los efectos, por mil cosas, pero en este caso, la historia en sí era súper revolucionaria, que era una película de cazafantasmas, vamos, eso no existía. Y aparte, a nivel de efectos, está bastante chula, o sea, es todo un conjunto de cosas, ¿no?, que concuerdan y para quien no la haya visto, la recomiendo. Está la primera y la segunda. La tercera no existe, pero siempre se han rumoreado versiones para crear, o sea, gente, directores para hacerla. Y el último creo que es el de Bienvenidos a Zombieland. Vale, esa película también es súper recomendable. El supuesto creador o el supuesto guionista barra director de esta tercera saga. Van a, creo que en Estados Unidos, creo que fue en el mes de julio o ahora, no sé cuándo ha sido, van a poner la versión remasterizada de cazafantasmas, ¿vale?, incluso en algunos cines llegando al 4K. Han limpiado la película, le han puesto nuevos efectos, tal, 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 filtros, para que se viera la remasterizada. Yo la tengo, la tengo en DVD y la tengo en... VHS creo que es, beta, ¿no?, para esos cabrones que creen que son... soy prehistórico. Y, bueno, nada, enhorabuena a la película, enhorabuena a toda la gente de mi generación, de los 80, que crecimos en este tipo de pelis. Y, nada, y eso, que gracias y un beso. ¡Felicidades!